El director de tránsito en Ciudad Madero, Adán González Romero, menciona que siempre han tenido en total vigilancia las unidades del transporte público, teniendo un promedio de 10 unidades infraccionadas de manera semanal, la mayoría por pasarse un alto, entre otras infracciones. Siempre veo vigilancia, siempre veo. ¿Se le multa mucho el transporte o no es muy común? Cuando cometen una infracción, sí. ¿Por semana o por mes? ¿Cuántas se aplica? Casi al transporte, muy pocas, pero sí hay. ¿De cuántas podríamos hablar? Unas 10 por semana. ¿Sobre qué falta sobre todo? Paso de alto. Y algunos que no traen licencia, pues también se fraccionan. ¿El llamado sería que sean prudentes al manejar? Pues siempre se les recomienda eso, pero la ciudadanía a veces no hace caso. De igual manera, el funcionario exhortó a la ciudadanía a que sean conscientes de no manejar bajo los influjos del alcohol, ya que en las últimas semanas se han registrado accidentes que han cobrado vidas, por lo que seguirán con el operativo de antialcohol como cada fin de semana. ¿Continúan los operativos? Sí, van a continuar. ¿Sí van a continuar? ¿Fin de semana? Todos los fines de semana. ¿Un llamado? ¿Un turista? Pues que dejen de manejar tomados. ¿Cuándo se detuvieron en el operativo que hubo el sábado? Veinte más o menos. ¿20? ¿Todos eran locales o había turistas ahí? La mayoría fueron locales. En las imágenes, Luis Fidel Ramírez, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.